Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos a la nueva parte de CryoFear. Muy bien, estábamos acá. Y vamos a volvernos de nuevo. Lo malo es que probando, viendo algunas cosas, me encontré con unos señoritos que son degenerados. Así que vamos a utilizar la pistola. ¿Cómo hago para usar la pistola? Era uno, dos, tres. No, ese no. Eso, muy bien. Entonces vamos a prenderte y vamos bajando, ¿verdad? ¿Cómo? Este... Aquí se nos complicó la cosa. ¿Por qué hay unos maes? Ajá, ajá. Hay unos maesitos. Que no me van a romper las bolas mucho. Demasiado, diría yo. Agarrame la vara, mae. Te vas a caer y te va a romper los dientes. Ay, es que no me lo agarro. ¡No! ¡Pua puta! Y aquí nos da. Va, va, espera. Me tengo que echar este madre. No, ahí ya. Ahí está. Buen puta madre. Tres. Verga, no veo nada. Ahí va. Hay un camino. Me bajaron bastante vida esos bananos. Pero bueno, sí. Pensé que me iban a matar inclusive. Porque ya vieron que no me dejaba pasar el primero. Y el otro se venía detrás, entonces era más complicado, eh. Pero pudimos pasar. Eso es lo bueno. Y yo creo que tengo jeringa, ¿verdad? No. Cagamos con la jeringa, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo como torta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! No. 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 No fue gracioso. Muy bien. Entonces vámonos por acá, ¿verdad? Vámonos por aquí. Porque aquí hay... Agüita. Oh. Mucha agua. Pero qué dolor de huevos que sos. Qué dolor de huevos. Qué dolor de huevos sos. Banano. No sé si era por aquí o no. Era por otro lado, pero ya nos quitamos ese huevón. Eh... Sí, creo que como que... Estoy quitando en... No, no. Tira. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos logrando. Vamos logrando. Vamos subiendo en las escaleras. Qué bonitas las escaleras. Y llegamos acá. Que es un lugar donde no me acuerdo dónde era. Ay, tenemos que pasar por Tontín. Qué madre. Vamos a grabar acá. Grábanme el proceso. Sí, grábanme el proceso. Y grabo el proceso. Proceso guardado. Ay, sí. Qué madre. Porque... Ya me... Ya me veo que Tontín y su amiguin me rompen la caritín. Y me... Me rompen todo, eh. Me rompen los vidrios y me rompen todo. Entonces, mejor... Mejor voy buscando así como una jeringa. Uy, el parameo loco aquí es... Pertorbador o cómodo. Como el memedros. Vamos de acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Había un bicho. Me recuerdo. No sé si saldrá un bicho de nuevo. Uy, ahora que lo pienso lo tengo jodida. Porque como mierda me entro al... Bus. Ahora que lo pensé... Sí, no sé. Acá estaba el otro barano. Pero no esté. No, no están abiertas estas puertas. Eh... Ay, sí. Voy a tenerla jodida. Voy a tenerla re jodida en la parte del bus, madre. Ahí es donde no quiero ni llegar, madre. Pero bueno. Hay que ver. ¿Pero dónde mierda voy? Ese pasillo nunca lo vi. Mira. Es que me devolví. ¿Cómo me devolví si...? No sé, man. No sé. Abrí una puerta. ¿Cómo carajo me devolví? Era esta, ¿verdad? Abrí esa puerta. Ah, es que me devolví a... Ay, qué idiota. Qué idiota. Eh... No hay nada. Esperaba encontrarme algo, pero no hay nada. Hola, 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 señores. ¿Cómo están? ¿Bien? No hay nadie. Estoy hablando solo. Por siempre. Eso es normal. Eso es muy normal en mí. Hablo solo. Hablo solo con mis pensamientos. Y son como que generados. Son unos pensamientos extraños. Y no hay una puerta donde putas ir. Había una sencilla salida. Esa misma. Ay, perga, ¿dónde me fui? Mira. Es que suena... Es que suena... Es que suena... No suena... No suena... No suena tontín. Y el otro... Playín. Y eso me pone perturbado. Eso me perturba un poco. Verga. Ese huevón. Dándome bala, huevón. Ay, tontín si me agarra. Ay, tontín si me agarra. Tontín si me agarra, madre. Me agarra sabroso. Y me estampa en la pared. Uy, sí, sí se puede. Sí se puede. Tontín. No. No, tontín no. Ahí está. Excelente. Bueno. Logré llegar con la vida... Lo más alta posible, ¿verdad? Qué mierda, ¿verdad? Bueno, se me framea, pero... Se me framea, pero... Tiene ganas de framearse esta mierda. Ya. Ven. Muy bien. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Ahí está. Aquí. Ya vamos a la puercita. Eh... Cuercita. Nooo. Madre, qué dolor de huevos es esta parte. Porque... Ay, más bichos, madre. Más bichos, más bichos. Y son los de las... Los tirapollo. No es tirapollo. Son los que tiran pochos. Son los cagones, madre. Mira qué frameo, weón. Qué frameo, weón. De verdad, me está... Me voy corriendo, señor. Zigzagueando, zigzagueando. Corriendo de nuevo. Porque si no te dan. ¡Pilga! Mira donde lo tengo. La pura jeta me dio. No te lo puedo creer. Ay, no. Ya, pero corre, corre. De hondo. Ay, va brincando el señor en las escaleras. Qué... Ponerme el posible. Ponerme el posible. Eso, excelente. Bueno. Aquí no sé qué hay. Y... Y no tenemos balas. Uno. No tenemos balas. Y dos. No tenemos vida. La cagamos. La liamos. Bueno, no sé qué mierda. No liamos, no. No sería la palabra correcta. La cagamos. La recontragamos. Eso sí. Salta, 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 salta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Señores! 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 ¡Uh, hueón! ¡Ay, no! ¡Oh, si tu balita de mierda! ¡Ay! Me dio balas. Te vi grabar. Verdad. Ay, Dios. Te vi grabar. Tengo que grabar. Tengo que grabar. ¿Por qué no grabé? Qué bestia. Bueno, igual me iban a sacar vida ahí. Ese madre siempre me va a sacar vida. La vara es que voy a grabar. Obviamente ese madre me iba a sacar vida. Tal vez me lo hubiera sacado menos. Si hubiera grabado. Antes. Probando, tal vez no me daba. Pero... Bueno. Vamos a... Grabar. No importa. Al menos tenemos balas. Seguimos vivos. Y bueno. Vale. Tres. Tres. Está muy bien. Y podemos ir con el Zeta. Que es el... Flash esa. Mierda. Ah. El Flash. El Flash. Bueno, no sé. Como que Flash. Madre. Estoy hablando como el culo. Madre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo hablo yo? Como el culo. Como el culo. Obviamente lo estoy diciendo. Ok. Hola. Verga. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Hola. Bueno, no hay nadie. Hay. Hay. Headshot. Pirámina. Que... Pinga de vida tengo. Madre. Por eso que la hago. Por eso que la hago. Madre. No hay nadie. Bueno. Vamos a... Uy. Apenas. Bueno. Ese era el último que faltaba. Trameo loco. Vamos a... Mierda con el flameo madre. Uy. Madre. No me salga otro. Por favor. Que no me salga otro. Ya me tiene podrido. Estuve bastante rato con esos madres. Por favor. Otro mando. Parece que esta parte estaba rota. No. Pensé que la podía tirar. Pero bueno. No se. A ver. Eh. Ay. Por que no me dan vida. Verga madre. Estoy bien jodido. Tengo balas. Pero. Miren la vida que tengo madre. Ay. Que madre. Ok. Ok. Más de esta mierda. Ok. Espero que haya un punto de grabado. Ok. Ok. Acá. Bien. Más de la información. Desde la información. Para el público. Ok. Acá. Espérate. Estoy buscando vida o algo. Al menos algo donde grabar, para... Para poder terminar. Por aquí. Pero bueno. No. No hay nada. Estoy bien jodido. Como siempre Ah, mira De la línea de server Escapar Bueno, voy a grabar Antes de perder Todo lo que pude hacer Muy bien A menos tener ahí la vida baja Es algo bueno Ok Es eso Quiero mi pie de vuelta Algo me decía Del chunchesuelo Ese poster me asustó un poquillo Ok, bueno Vamos a fijarnos Primero que hay por acá Para la próxima no estar tan perdidos Como hoy Y no jodernos la vida Como hoy Ok, bueno Vamos Pero bueno Ah, esto puedo usarlo Ya sé dónde puedo usar esto Yo sé No puede ser, weón Quédate ahí Quédate ahí Muy bien Yo sé dónde puedo usar este martillo Ah, mira Hay otro banano allá Pero Yo creo Bueno, vamos a seguir A ver si hay algo más allá Vamos a ver Ah Muy bien Yo ya sé dónde Tengo que ir Al menos Vamos Yo creo Yo creo que En la otra puerta Acá No hay puerta Creo, ¿verdad? Puede que me equivoque Pero creo que aquí no hay puerta Sí, no hay Pero puedo darle Este madre ¿Podría darle? No, no Ahí Está ahí ¿Cómo haré? Sí Ya sabía Ya sabía Ya sabía Y bueno Vamos terminando acá Con Esa Sorpresa Sí puedo Madre La verdad Sí, sí puedo Pero Mejor démoslo Para la próxima Porque ya Ya tardamos bastante Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado El videíto Y nos vemos Pura vida Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!